Vota por el Padre Toño, si quieres la democracia, vota por el Padre Toño. El Padre Toño, la diferencia, el Padre Toño, la diferencia. Es el candidato joven, con mi gente chapa, él marca la diferencia ante todos los demás. Vota diferente, vota miuca, verde y amarillo, marca la boleta 20. Con tu voto ganamos ahora, Padre Toño presidente. Gracias.